Son grupos de priistas atacando a grupos de hombres manuelistas en el metro de revolución. Son grupos priistas compañeros, vean como lo patean. ¡Asesinos! 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 Son las 11.08 de la noche compañeros, son grupos priistas, grupos priistas agrediendo a compañeros andesmanuelistas. Vean compañeros, están agrediendo compañeros de izquierda. ¡Vean! 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 ¡Ve ¡México sin PRI! ¡México sin PRI! ¡Asesinos! 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 ¡No van a detener a nadie o qué! ¡Fuelo! 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 ¡No van a detener a nadie o qué policías! Ya los priistas se subieron al tren Se subieron al tren, ya van a huir como siempre Y las autoridades no hicieron nada Golpearon a un compañero, lo patearon en el suelo, en la cara Y no hicieron nada Ahí está la respuesta del priismo Ahí está la respuesta del priismo Contra qué? Contra qué? Contra qué? Contra el priismo, eh? Esa es la respuesta del priismo, la mamá La papá, la mamá Y ya la mamá Vamos con una detalle Y ya no No, ¿Tenemos? ¡Tenemos! Para que no suelo Para que no suelo Para que no suelo Para que no suelo mira, mira, te digo yo no me meto aquí pero yo voy a pagarle una manifestación no mames pero para que se vende eso es la casa de tu madre para que se vende yo llegué te estaba matando a tu madre yo hacía grabar mira, mete mucho más en la cara tú lo tienes eso ese es el país que pienso el país por el que quieres matar , ese es el PRI ese es el PRI ¡ese es el PRI! ése es el PRI si Gracias.